Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomoneda. Vamos a dedicarle la sección fake altcoins a XRP o Ripple. ¿Por qué? Lo vemos en las noticias. Vamos a ver, tú buscas Ripple, pues lo tenemos en Cointelegraph, en BainCrypto y en Criptonoticias y buscas cripto. Busca la cripto, la altcoin, que quieras. Ripple. ¿Habrá ETF de Ripple? Lo dice el CEO. Vale, o sea, el CEO hablando de sí mismo. Perfecto, es como yo, soy muy guapo. La SEC califica la stablecoin de Ripple como criptoactivo no registrado. Ni pute, habló de planes de Ripple de lanzar su propia criptomoneda estable, lo cambiará todo esta stablecoin. A ver, evidentemente, una stablecoin en la red de Ripple, pues es interesante, pero vamos, que al final no deja de ser el propio XRP que hace cosas que, bueno, que ya tendrán que estar hechas. Entonces, lo tiene Tron, lo tiene Binance, lo tiene un montón de gente. Esa X, esa, esa, esas establecoins. El CEO de Ripple hace predicciones, ¿vale? Ripple hace su establecoin. Vale la pena invertir en Ripple. Esta es una noticia de 26 de marzo. Fijaos que empezamos a ver noticias, o hay noticias históricas de, oye, empieza, la comunidad empieza a perder la paciencia. Joder, lo raro es que la tenga. Estamos hablando de paciencia de años. O sea, fijaos, nosotros ya empezamos, se nos empieza a acabar la paciencia con el 99% de las cosas, ¿vale? O hacemos un proyecto propio, o cogemos Bitcoin, o cogemos Ethereum y así está sujeto a que alguien la cargue, ¿vale? Bitcoin está a 4% de sus máximos. Estamos hablando de marzo. XRP estaba, pues, en 0,60. Evidentemente, Bitcoin está todavía cerca de los máximos y XRP está muy abajo. Esto es, no tenemos paciencia, ¿vale? La SEC, una multa de 2.000 millones a XRP. Y, bueno, revés de XRP con la SEC. Y hackean al cofundador de XRP por millones de dólares. Vale, perfecto. Ahora, en BainCrypto, el CEO de Ripple, el XRP no es un valor. No lo dices tú. Desafíos legales para XRP. Tribunal lleva, de Estados Unidos lleva el caso a juicio. La SEC niega al tribunal la comparación de Ripple con TerraFarm Labs. ¿Vale? Ripple Labs califica la multa de 2.000 millones de excesiva. A ver, pero si tenéis pasta para aburrir. 2.000 millones. Yo lo pagaba ya. Teniendo 10 o 15 millones, habéis forrado. Vale. Aquí hay una adquisición de Standard Custody. Vale. Resistencia clave. XRP se deshace de 78 millones de dólares en tokens. Impacto en precio. Ahí está el problema. La fundación vende y cae el precio. El CEO de Ripple prefere un ETF. Ripple transfere 3.000 millones de XRP y crece la preocupación por la estabilidad del mercado. O sea, dificultades en el precio, pues acumulación de ballenas. La nueva oleada de ETFs que me tendrá. XRP, o sea, fijaos que es todo ellos. O sea, no hay empresa, Estado, no sé qué, banco, tal. Llega a acuerdo con XRP para hacer no sé qué. Es todo hablando ellos mismos. O la SEC o el regulador. O sea, XRP pone 50 millones para apoyar a políticos estadounidenses por criptomonedas. O sea, haciendo lobby. Análisis técnico, ruptura de precio, ruptura de precio. Ripple laza en fondo en Brasil. O sea, pasta para que la gente que adopte XRP y la máquina virtual. Vale. Crecimiento significativo. Se asocia a EPMOS. Bueno, una sidechain. Una máquina virtual es serio. Bueno, esto no está mal. Estados Unidos tiene a Teter en el punto de mira. Pues sí, pero ya, como si compra deuda americana, no va a pasar nada. Vamos a ver qué más. Ripple se une a Edera y a Algorand. Vale. Abogado defensor. La batalla legal de Ripple. El CEO analista cuestiona la rentabilidad de trading del token. Ripple intenta DeFi. Estamos hablando de hace dos meses. Madre mía. Anuncia un protocolo de préstamos. Esto va muy retrasado. Ve en Cripto. Vamos a ver qué nos dice. Coin Telegraph. Retos de XRP con reguladores. Ripple frente a demandas de California por declaraciones engañosas de su CEO. Vale. El juez consideró que XRP podía ser un valor cuando se vende al pormenor y dio a una demanda. Pues está el juez del caso SEC, Kraken. Vale. El precio de XRP, o sea, análisis técnico. La SEC rechazó el momento de Ripple para bajar la sanción de 2.000 millones. Ripple recurre el caso a la SEC y pide menor sanción. Ripple Labs, Standard Custody. Ripple se asocia al banco de... Mira, esto está bien. Está echando lazos con la República de Georgia al explorar con el Banco Central digitalizar la economía. A ver. ¿De aquí qué sale? Vale. Vamos a ver. Coinbase ha donado... Y Ripple, 25 millones. El CEO de Ripple, dice el CEO, donación de 25 millones de Ripple, impuso a la defensa. ¿Por qué Ripple vende tanto XRP? Ahí está el problema. El Ripple da gompet bajos a Tether. ¿Qué más tenemos aquí? Ripple publica, advertece a un profesor de matemática. Los sistemas cripto de clave pública deben sustituirse. Bueno. Tether desagradita comentarios del CEO de Ripple. El CEO de Ripple, el gobierno de Estados Unidos, está yendo atrás de Tether, ¿no? Claro, está intentando en mierda. Vamos a ver. La SEC presenta su propuesta final en caso de Ripple. O sea, poco movimiento. Y mucha venta de tokens, ¿vale? Este es el gráfico de XRP. Fijaos, el máximo 2016-17. Perdón, el junio del 18. 3,7, 3,8. 21 a 2. Y ahora, en marzo, llegó a 0,89. 0,90. 0,47 está ahora. ¿Qué quiere decir? O sea, esto está muerto. Vamos a ver. Este es un proyecto muerto. Este es un proyecto donde, como todos los que estamos viendo, nace, pega la subida brutal en el 17. O sea, esto es una salvajada de subida y nos parece perfecto. Quiero decir, aquí esto nos parece perfecto. Aquí en esta zona, pues pega el subidor. Se coloca todo el papel que se puede. Y a partir de aquí, fijaos, toda esta venta de títulos de XRP aquí, brutales. Y a partir de aquí, pues está muerto. Quiero decir, para nosotros, XRP se está financiando con el token XRP. O sea, y ha sacado mucha pasta. Esto vale 47.000 millones. 47.000 millones de dólares. Es una salvajada. O sea, la multa de 2.000 millones de la SEC es una gilipollez. Págala y vive feliz. O sea, esto no tiene futuro. Este es el timbo histórico. O sea, más que Cardano y más que muchos. Porque lleva muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué capitalización tendría aquí en el año 17? Pues a lo mejor llegaría a los 125.000 millones, fijaos. Y ahora están los... 125.000, o sea, los 26.000. O sea, un por cinco. Claro, por cinco ahora, pues nos iríamos al dos y medio. Un por cinco... Sí, nos iríamos al dos y medio aproximadamente. Entonces, desde nuestro punto de vista... Esto es una fake altcoin de libro. ¿Que puede que la tecnología se use para cosas? Sí. Pero que esa tecnología que se use para cosas haga que el token XRP suba es otra cosa distinta. ¿Vale? Entonces, desde nuestro punto de vista, es uno de los timbos más guays. Entonces, tras 11 años de vida, desde el 13 hasta ahora, es que la implantación es ínfima. O sea, las noticias que hay son ínfimas. No se hace nada en XRP. Nada. Se está... Sí, intentan llegar a acuerdos. O sea, se sueltan mucha pasta por ahí. Pero están financiando ellos cosas. O sea, la idea no es que ellos pongan el dinero. La idea es que los otros pongan dinero en XRP. Ese es justo lo contrario. O sea, para que el token suba es que otra gente adopte ese token. Y no lo está adoptando ni Peter. O sea, XRP es otro tangazo. El problema de los tangazos, ¿qué es? Pues que, hombre, si te dura mucho tiempo y tal. Si le metes mucho, estás muerto. Si le metes... Si estás durante mucho tiempo, estás muerto. Pero desde nuestro punto de vista, esto es una puta ruina. Puede que tenga unas subidas. Puede que tenga bajadas. Lo peor de todo no es estar muerto. Que lo está. Lo peor de todo es todo el tiempo que estás muerto sin enterarte que estás muerto. Ahí es donde vemos realmente el problema. Para trading, fantástico. Bueno, tampoco. Porque al final, fijaos esta parte final del mercado. O sea, que realmente es que tampoco está haciendo gran cosa. O sea, tenemos aquí una parte de soporte de los 0.30. Y la parte de resistencia 0.80. Y luego se quedan 0.75. Y aquí entre medias en los 0.40. Entonces, está aquí como haciendo... O sea, ni siquiera tiene una tendencia que digas. Joder, pues vamos a intentar. Guay sacar pasta de esto porque tiene una tendencia. Entonces, la subida de 0.31 son por 3. Perfecto. Que no. O sea, que es que va a bajar Bitcoin. Va a haber una corrección. O está habiendo una corrección. Y seguramente XRP se vaya a los mínimos. A los mínimos del ciclo que viene del 21 hasta ahora. Que serían los 0.31. Estamos a nada de este mínimo. O sea, mientras Bitcoin está corrigiendo desde máximo. Se puede que corrijan un 20, 30%. Nosotros estaremos de ese máximo, estaremos, vamos, en los mínimos del ciclo del año 2021 a 2024. Por nada. Otra fake altcoin que no va a subir. Que es que ese es el problema. ¿Qué altcoins van a subir? Estas no. Estas no. Estas subirán un poquito. Darán sensación. Darán guay y tal. Pero están muertas. Están muertas porque nadie le interesa comprar esto. ¿Quién coño va a comprar esto? O sea, hay mucha gente pillada adentro. Ya no engaña el discurso. Aquí hay un discurso. Se mete a mucha gente. Aquí hay un discurso. Y gente intenta salir, pero no sale tanta gente. Aquí hay otro, el mismo discurso. Y tú te das cuenta de que no llega, no llega, no llega, no llega, no llega nunca. Entonces, lo que tú estás deseando es que llegue para vender. Entonces, claro, ¿quién es el gilipollas que te sustituye a ti que te compra? Pues no hay nadie que te compre. Si las ballenas te comprasen, perfecto. Pero nadie está comprando. Y el problema de esto es que nadie está comprando. Ya en el discurso no engañas a nadie. O sea, todo el mundo cree en el proyecto, pero no se trata de creer, se trata de poner dinero. Nadie pone dinero en XRP. Esta es otra fake crypto. Hacemos Cardano, XRP, la siguiente. Pues nada. En fin. Otro truña coin. Otra tonto coin. Bueno, los tonto coiners de XRP. Otros pobrecillos. Un abrazo y hasta siempre. El blockchain más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. Tiene todo. Fijaos. 0.1% Maker. 0.1% Taker. 0% Maker en Futuros. 0.02% Taker en Futuros. Bonificaciones. Te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones. Tienes bonus. 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones, más bajas. ¿Vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.